¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Augusto Yenke, vivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Esta ciudad es cuna de la bandera argentina, pero no nací aquí, nací hace 46 años en la ciudad de Neuquén, ya que mis padres trabajaban en diferentes provincias. Ya a los 4 años nos radicamos definitivamente aquí en Rosario. No, 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 no. Estoy editando el video y sé que me extendí muchísimo, así que mejor te lo voy a resumir en un solo minuto. Vivo en Rosario, soy de Pisces y Dragón en el horóscopo chino. Apasionado de la tecnología y actualmente estoy haciendo trabajo de fotografías, video y drone de manera privada. Me encanta hacer videoblogs para YouTube y también tengo un canal de arte. He trabajado en muchos rubros, desde armar computadoras, clases particulares, hago ilustraciones y cuadros al óleo por encargo. Soy director, camarógrafo y productor en programas de TV de Rosario, pero mis ingresos económicos provienen de mi profesión docente, ya que soy profesor de artes visuales en escuelas públicas, secundarias y terciarias. Pretendo poder comprender los continuos avances y, ¿por qué no?, que esta materia y licenciatura me capaciten para ganarme la vida. Pero todo eso queda pequeño, pequeño, pero pequeño, pequeño, ya que logré un objetivo que es fundamental. Y es esto. Gracias. Gracias.